Sí, bueno, buenos días. Bueno, atrás de levantar el corte se pudo llegar a la gobernadora para tratarle nuestro problema que tenemos aquí en Andalgalá, tanto de lo que prestamos servicio a las empresas mineras. Y bueno, contento porque se nos dio una solución bastante creíble. Espero que esto nos ayude para todos. O sea, bueno, yo te hablo de parte del tema del lavadero. Todas las ropas se van a venir a lavar acá en Andalgalá, así que posiblemente una vez que venga toda va a haber como 5 o 6 puestos de trabajo más. Así que bueno, cuando el tiempo de Andalgalá, con el tema este, ella nos dijo que, o sea, se van a cambiar todas las cláusulas que hubo en el gobierno anterior con el tema de la minería. Ahora son reglas nuevas que pone el gobierno. Así que bueno, si la minería está en Catamarca, va a quedar todo para Catamarca. Bueno, con respeto a las garantías, digo, la gobernadora asegura y certifica que se va a dar la minería, pero en lo que es la política departamental es como que hay ciertas dudas por parte de PA y todo el gabinete. ¿Qué le dijo? ¿Qué le aseguró? ¿Que se va a conversar? ¿Se va a asegurar de que esto se dé sí o sí? Sí, ella nos dijo el tema sobre el intendente nuestro que iba a tener un diálogo. O sea, ya sabemos, todos sabemos que los intendentes de los pueblos que nos decían a nosotros están de acuerdo con la minería, falta el nuestro nomás. Así que bueno, supuestamente iba a hablar uno de estos días con él para ver cómo solucionaba el problema este, pero o sea, nosotros sí, lo que nos dijo, que no nos, que comenzamos a que nos empecemos a preocupar un poquito más por el tema de la minería, que sí va a estar acá en Andergalá. ¿Ustedes van a continuar, digamos, con tanta atención por si se llegan a producir incidentes, por si llega a haber piquetes antimineros nuevamente que dificulten la situación? ¿Están atentos a eso? Sí, nosotros estamos bastante atentos a eso. O sea, ahora estamos bien porque, o sea, de parte nuestra se puede pasar a la gente a trabajar. Y bueno, y veremos si no, no, la gente no pasa a trabajar como a nosotros que nos traen la ropa, bueno, volveremos al mismo corte de ruta que lo hicimos hace una semana tres. Días pasados, cuando le hicieron el corte, le hicieron un instrumento a las señoras fiscal y le hicieron que todo este instrumento. El objetivo era que ella levante los cortes que había para Cholla y Potrero, que es donde hay gente que trabaja ahí por el tema de la minería. Así que bueno, se le pedía a ella que levante los cortes y bueno, levantábamos nosotros. Pero parece que no dio solución, nosotros levantábamos por el tema de que hay que trabajar, nada más. Por último, de mi parte, ¿ustedes han apoyado, han respaldado la denuncia de un ciudadano andalgalense de lo que era en contra de TN por instigar a la violencia y por dejar de alguna manera mal parado a los producciones andalgalenses, por según lo que decían que acá todo se estaba envenenando? ¿Han apoyado esa denuncia? Sí, nosotros hemos estado a favor de la denuncia esa que hizo el vecino de nosotros. Así que bueno, aparte uno ve en la tele, todas las cosas que dan contra TN y yo creo que es favorable para nosotros eso.